Hola buenas tardes, acá miren ya en la segunda parte del video de las compras de mi niño ahorita ya saqué como que dicen ya las etiquetas y los ganchos para poder lavar la ropita me salieron los pantaloncitos que compré en los cep y en los que compré aparte creo que fue uno me salieron uno uno dos con este tres cuatro cinco miren seis siete este es el que está más grande siete ocho nueve ese está curiosito está bonito diez once y acá manga largas me salieron camisitas esta una que venían con unos trajecitos de tres piezas dos y este suetercito que venía con uno con pantalón un suéter lo bueno es que ya está muy caliente no es de tela caliente caliente y esta pia en mitad y esta me encantó el color y los ositos ya le quité la etiqueta todo y este lo dejé así porque no sé si lo voy a guardar porque pues son bastantes para después miren así manga corta como para el calor este uno este como que se ve más como de vestir pero está bonito también es para el calor dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once doce estas son es bastantita lo único que quería agarrar unos que no tienen manga que son así son muy bonitos como a ponerse abajo de los trajecitos pero no encontré los ahí de mis niños solo habían pequeños como a lo mejor de recién nacido y de cero a tres meses y pues ya están súper pequeñitos ya no pude pues ya no me servirían a mí estos creo que son los que voy a guardar para después pero no estoy todavía segura a lo mejor ya de un solo los voy a lavar y a guardarlos ya lavaditos para que estén limpios ya acá están todos los ganchitos que saqué para tirarlos y creo que a lo mejor me quedaré con estos dos que a lo mejor me sirvan a lo mejor no sé porque casi no me gusta tenerlos así desparejos ya 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 ya